El siguiente video llega a ustedes gracias a la gente de Bob Keys que nos permite tener licencias originales de Windows 10 profesional de manera perpetua para tu computador a un precio realmente económico. Basta con que simplemente pinches acá en el botón de comprar ahora y al momento de estar realizando el pago puedes tener un descuento adicional si es que escribes profe con mayúsculas, te das allí a solicitar. Y una vez que termine de procesar todo esto vas a realizar todo lo que es el pago y luego en la parte superior vas a poder acceder a todo lo que es a tu perfil donde vas a tener la orden ya realizada y para estar obteniendo esta clave simplemente presionas en este botón verde para ver el código y una vez que se despliegue basta con que simplemente la copies y la pegues allí en tu computador tal como yo te lo muestro en este tutorial. Hola hola que tal como estás espero que muy bien acá el profe Juan Antonio desde Arica Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe un noticiero del jailbreak por si no los conocías te presento en esta imagen los cuatro tipos de jailbreak que existían hasta el día de ayer acaba de aparecer un quinto que va a cambiar toda la historia sabemos que check rain y tanto como uncover y taurin se pueden estar instalando con computador y sin computador directo del dispositivo el jailbreak semi anteter tenemos un cover ya taurin y también existe el anteter es decir que se realiza una vez en el dispositivo y luego queda de manera permanente no necesita la interacción del usuario para estarlo activando cada vez que el teléfono se apaga se reinicia o se descarga es decir que continúa allí de manera persistente y lo que vamos a estar viendo hoy día viene de parte de este nuevo equipo de desarrolladores 100% pro jailbreak que van a estar liberando todo lo que han encontrado no te vaya a sorprender todo lo que es la fecha en la cual se crearon la cuenta que es prácticamente en este mes que por ahora cuenta con solamente dos integrantes los cuales han estado revelando grandes cosas el primero tenemos acá o a tenus como quieran estarle llamando ustedes el cual nos mostró un código anteter para estarlo ejecutando y lo demostró allí en ios 14.4.1 en un iphone 6s y luego probó en este mismo dispositivo pero estando allí en ios 14.5 en la última beta disponible al día de hoy también en un iphone 6s y luego tenemos la demostración de parte de mariner que es el otro integrante de este equipo el cual nos mostró en un iphone 6 estando en ios 12.4.8 que estaba corriendo y luego nos enseñó en un iphone 8 que estaba allí en ios 14.2 corriendo también sin ningún problema y luego nos mostraron todo lo que es en un iphone 11 pro en ios 14.1 con todo lo que es el código del a tenus y todo está funcionando sin ningún error al punto de que todo esto ya lo han construido en una herramienta en formato punto ipa es decir que lo puedes estar instalando directamente en tu dispositivo estuvieron diciendo bueno que les parece que si lanzamos un jailbreak anteter este que no se necesita más la interacción del usuario allí en ios 10 para dispositivos de 32 bits primeramente que les parece bueno esto sería obviamente para estar construyendo lo que es la reputación del equipo estar mostrando nuevas técnicas para estar realizando el jailbreak y obviamente estar consiguiendo resultados de una manera mucho más rápida y madura con todos los exploits que ya están existentes y si te preguntas cuál es el valor de un jailbreak anteter en ios 10 y más encima para dispositivos que ni siquiera tienen un touch id bueno hay que pensar que el último jailbreak anteter lo vivimos allí en ios 9 gracias a pangu y hay que pensar que ha pasado ios 10 ios 11 12 13 14 y estamos a unos meses en junio de estar conociendo ios 15 entonces si ha pasado media década ver un anteter en ios 10 sin duda va a ser algo muy especial de hecho los planes de ellos van mucho más allá porque en su cuenta de github ya nos dijeron que están en los planes desde ios 4 hasta ios 14.x es decir en todas las versiones y fíjate en el nombre nada más que le han dado porque es lo que vamos a estar hablando a continuación ellos mismos dijeron acá que para estar realizando todo este proceso y fíjate porque acá viene la explicación de cómo funciona todo lo que es este fan teter jailbreak tal como aparece acá descrito es que obviamente cuando el dispositivo se apaga y se enciende hay que estarle desbloqueando es decir poniendo el código para acceder a la pantalla de inicio y luego empieza a actuar este exploit de manera natural empieza a hacer todo el trabajo por ti y obviamente se estaría dependiendo de tener ya instalado un jailbreak antes en nuestro dispositivo porque hay que aclarar que esto viene a ser simplemente un exploit que permite correrlo sin la necesidad de que el usuario esté presionando alguna aplicación por eso tiene que estar de antemano ya instalado el jailbreak en el equipo y bueno eso se puede estar realizando con todo lo que son estos métodos de certificado de desarrollador que la aplicación te dura un año a todo esto vamos con los anuncios este es un sorteo son 100 euros que se están regalando a través de cuenta que no te puedes estar perdiendo te lo voy a dejar allí en la descripción y bueno alguien le preguntó acá de jailbreak hub si es que iba a estar sirviendo el método gratuito a través de alstor y le dijo bueno alstor la integración no no creo que esté funcionando probablemente y luego se retractó bueno en realidad no lo sé probablemente alstor si va a estar funcionando todavía muy temprano como para estar respondiendo habría que estar recurriendo a los métodos tradicionales para estar instalando las aplicaciones a través del computador como por ejemplo la vieja confiable 3Utools que es un tutorial que también te voy a dejar allí en la descripción por si quieres hacer y respecto al nombre del fan tether bueno vino ahí toda una discusión porque quieren estarlo cambiando porque no suena como muy serio hay que estarlos diciendo y quieren ponerle el auto ejecutable entonces que prefiere la gente bueno yo voté por el fan tether me gusta eso pero la mayoría está ganando por el auto ejecutable y la pregunta es como que funciona entonces todo esto vamos a ver la demostración que ellos nos dejaron tenemos un iphone 11 pro en ios 14.1 se dirige a la pantalla de inicio y ahí está a tenus que viene a ser todo el exploit que funciona de manera anteter se sale y luego se dirige al multitareas para mostrar que no hay ninguna otra aplicación que esté corriendo en ese instante y como funciona cada vez que el teléfono se apaga se reinicia o se descarga es lo que hace ahora mismo está apagando el dispositivo luego lo está encendiendo y luego que aparece la manzana bueno presiona todo lo que es el botón en ese ipod parece ser en ios es unos botones bastante clásicos para mostrar a través de un cronómetro todo el tiempo que toman a estar boteando este dispositivo para ver que obviamente el exploit también no lo esté retrasando el mismo lo pone allí en cámara rápida y una vez que acceda a la pantalla de inicio él le pone el código y si es que este teléfono tuviese hecho el jailbreak ahora por ejemplo el de un cover y un cover tuviese integrado toda esta técnica ahí desactivó el nuevo el modo no molestar atento con aquello empezaría a realizar el jailbreak automáticamente por ti sin tener que estar abriendo la aplicación de un cover presionar sino que haría todo el resto del trabajo por ti y vemos todas esas notificaciones que están cayendo que finalmente verifican confirma de que este exploit es real y que está funcionando de hecho él luego la acerca y muestra todos los pasos que se están viviendo es realmente increíble todo lo que realizó entonces la pregunta viene a ser tenemos que estar actualizando entonces ahora a la última versión de ios bueno uno de los integrantes estuvo diciendo de que lo que ellos mostraron es simplemente este exploit que permite ejecutar este código sin la interacción del usuario esto no viene a ser un jailbreak en sí necesitan un kernel exploit obviamente para estarlo integrando el uno con el otro así que si planeas estar actualizando vas a estar un largo tiempo probablemente sin un jailbreak debido a que se está esperando este kernel exploit que se ha liberado así que obviamente le están invitando a la gente a que no lo hagan por eso cuál es el consejo quédate en la versión de ios en la que te encuentras ahora esto todavía no es liberado no es un jailbreak lo que nos ha mostrado simplemente la ejecución que estaría ayudando a complementar lo que es una herramienta de un jailbreak así que no te muevas sin importar en la versión de ios en la que estás allí quédate y obviamente bloquea las actualizaciones automáticas que como te muestro en este vídeo para que Apple no te esté actualizando el dispositivo mientras tú duermes allí en la madrugada y si tienes que estar guardando los SHSH estos archivos que son vitales como ya lo hemos visto en este canal con los tutoriales para que puedas luego estar instalando versiones de ios que Apple no te permite y luego lo que hay que tener presente es lo mismo que dijo Giosnow lo que ellos mostraron si se puede estar construyendo un jailbreak para 14.4 y 14.1 pero lo que ellos mostraron no es un jailbreak por sí mismo así que no hay que estarlo realizando no actualicen a las últimas versiones eso quiere decir que si hoy día tu dispositivo tiene el jailbreak no te muevas de allí simplemente aguarda y sé paciente y bueno cuando tendríamos todo lo que es este exploit que se espera para 14.4 14.4.1 a 14.5 tenemos acá al model poner ellos hace tiempo atrás nos dijeron allí en su gica que también tienen algo guardado allí para ios 14.5 están esperando que Apple lo parche y luego probablemente estaríamos viviendo la liberación y esto no viene a ser algo menor porque también ellos nos contaron de que tenían otro exploit para estar ocupando el jailbreak a través de Safari así que ponte a soñar que no cuesta nada imagínate entrar a Safari abrir un enlace que te haga el jailbreak queda de esta forma fan tether o auto ejecutable como lo quieras estar llamando y luego hace todo el trabajo por ti sería realmente asombroso el jailbreak que está más vivo que nunca y bueno cuando el mother partner estaría liberando todo lo que es este exploit se pensaba que para el evento que íbamos a estar teniendo el 23 de marzo pero al parecer Apple ya movió todo lo vamos a estar viviendo en abril quizás en esa fecha vamos a tener 14.5 o a lo mejor antes habría que estar allí atentos nada más y repito esto no viene a ser un jailbreak sino que como muestran esta imagen podemos ver acá la necesidad del kernel exploit para estar realizando el jailbreak y acá tenemos todo lo que es Atenus esperando que algo sea liberado para poder estarlo integrando y estar viviendo la experiencia fan tether como es el nombre que a mí más me gusta y cuando todo esto ocurre cualquier otra novedad tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo vídeos relacionados con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana con otro vídeo chao chao